Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de megaidea.net Bueno, hoy les voy a enseñar a como crear videoinvitaciones con las invitaciones que ofrecemos en megaidea.net La podemos descargar en archivos powerpoint por ejemplo esta invitación, voy a tomar de ejemplo de Tingenberg vamos a descargarlo en powerpoint y vamos a proceder a abrir Ya, bueno aquí tenemos los textos para poderlos animar las imágenes no, porque son parte del fondo entonces lo que tenemos que hacer es duplicar la diapositiva por ejemplo la diapositiva 1 vamos a dar en duplicar diapositiva se hace una copia de la diapositiva entonces vamos a, para hacerlo algo interesante vamos a borrar los datos de la primera diapositiva de esta manera tenemos diapositiva 1 asignada y en la diapositiva 2 va la fecha ya, vamos a animar el texto antes que nada vamos a poner una foto vamos a colocar, a ver si tengo una foto por aquí en imágenes a ver, aquí tengo una muestra una foto de ejemplo voy a arrastrar la foto y voy a acomodar hacia el fondo ya le puedo dar un efecto de imagen le doy doble clic en formato y selecciono esta de aquí me parece bien ya entonces esto sería la diapositiva 1 y esta la diapositiva 2 ya vamos a animar en la diapositiva 1 el texto de le invitamos a mi fiesta le damos en animaciones le damos esta animación para esto jugamos con todas las animaciones que nos ofrece Powerpoint de esta manera a este le vamos a dar a ver esta animación y a la foto le podemos dar un efecto de rebote ya hasta ahí tenemos animada la invitación la diapositiva 1 pasamos con la diapositiva 2 y hacemos lo mismo podemos cambiar de efecto si desea de esta manera a ver que nos podemos hacer de aquí y el texto vamos a colocar la misma animación vamos a variar ver seleccionamos de aquí vamos a darle de aquí vamos a jugar con todas las animaciones que nos ofrece Powerpoint ya le damos un rebote listo como visualizamos nos vamos a la diapositiva 1 y presionamos la tecla F5 hacemos clic para que cambie los efectos así y luego pasa a la diapositiva 2 donde va la fecha hora y lugar ahora para poner un efecto entre estas diapositivas vamos a seleccionar donde dice transición ahí podemos ponerle este efecto a ver este de aquí no me parece bien vamos a colocar a ver el efecto de aquí entonces presionamos tecla F5 y vamos a ver los efectos que se colocan ya a ver vamos a aquí también vamos a colocar otro efecto de forma a ver seleccionamos acá tenemos más efectos aquí y ya ahí se F5 sentamos con ese efecto seguimos listo ya ahí tenemos vamos a ya ahí tenemos todos los efectos para hacerlo más largo podemos si desean pueden colocar una nueva diapositiva donde dice duplicar diapositiva y acá podemos colocar otra foto si desean por ejemplo puedo poner solo aquí puedo quitarle no faltes cosa que le pongo al final no faltes te esperamos podemos aumentar más textos de esta manera y acá podemos colocar otra foto a ver tengo una foto por aquí esta de acá puede ser arrastramos ese powerpoint de igual forma acomodamos al tamaño que tiene que tiene esta de acá y ya ahí lo acomodamos le damos enviar fondo para que el texto esté detrás del ya listo a esta le colocamos una animación donde está aquí ahora vamos a ver F5 listo pasamos aquí no no reconoce el efecto vamos a ver por qué vamos a ver la transición aquí vamos a ver otro efecto listo ya listo podemos colocar un audio de fondo podemos darle en insertar audio de este pc y buscamos nuestro audio a ver voy a no sé que audio tener acá aquí hay un audio de Feliz cumpleaños ya este audio podemos colocar y una vez que inserten el audio aquí nos aparece una opción que dice reproducir en el fondo activamos esa opción y listo esto tenemos que colocarlo en la primera diapositiva le damos control x nos vamos a la diapositiva 1 y ahí colocamos porque si no va a tocar después de la cuando llegue a la tercera diapositiva recién va a sonar entonces tenemos que colocar en la primera diapositiva listo ahora vamos a guardarlo con archivo mp4 pueden darle en exportar crear video y le damos crear video escritorio y seleccionamos mp4 si desaparece la opción de solo video windows media lo pueden exportar en ese formato y luego con una página web pueden convertirlo a mp4 ya como yo tengo la opción mp4 voy a importar en mp4 exportar perdón exporto en formato mp4 acá hay una barrita donde carga el video esperamos a que termine y también les voy a mostrar la página convertir el otro es formato mb a mp4 buscamos en google y una página que esa de acá es la página es video punto online guión convert punto com es la página para convertir si es que no les mandan la opción mp4 pueden convertirlo aquí voy a seleccionar e iniciar conversión y listo lo descargan en mp4 ya aquí ya tengo el video en mp4 voy a abrirlo para ver como me quedó aquí se han notado la música comienza a omitar entonces vamos a ver por qué vamos a la diapositiva 1 y vamos a activar la opción donde dice animaciones no acá hay una opción que dice formato seleccionamos cualquier texto dice formato panel de selección y aquí está en la primera vamos a animaciones panel de animaciones y la música está después de las animaciones entonces lo movemos hacia primero y listo ahora si vamos a exportar de nuevo exportar crear video crear video y vamos a reemplazarlo vamos a cerrar esto de aquí yo lo estoy importando en otro lado de nuevo vamos a dar archivo exportar crear video crear video vamos a escritorio y aquí con el mismo nombre vamos a reemplazar y listo esperamos que que se cree el video bueno mientras va creando les recomiendo nuestra página web megaidea.net donde pueden encontrar una gran variedad de invitaciones a las cuales las podemos animar como lo estamos haciendo con este ejemplo de Tingenberg pueden utilizar cualquiera de estas invitaciones y animarlas pueden cambiar poner el texto poner una foto ahí y lo que ustedes deseen ya vamos a ver a ver cuántas ya está listo aquí tengo el video ahora va a comenzar con el audio primero después del efecto ¿ves? listo ahora si desean que demore un poco más esta parte donde es lo más primordial que es la fecha pueden crear doble animación por ejemplo a esta donde dice dividir lo puedo agregar animación y tambalear cosa que se mueve esto de aquí y donde dice panel de animaciones el amarillito que es tambaleo le podemos poner a ver intervalos repetir que repita unas diez veces para que demore para que demore y así lo lean mejor lo que es el contenido ya ahí lo dejo una vez lo damos en archivo guardar como escritorio y mp4 es otra forma también de exportar en mp4 ya a ver como nos queda ahora vamos a esperar que termine de exportar en el formato mp4 ya también pueden agregar lo que es animaciones gifs que también pueden encontrar en nuestra página web donde dice crear invitaciones animadas pueden agregar este animaciones gif que son estas de acá por ejemplo estos estos brillos a ver que podemos encontrar corazoncitos puedo agregar estos corazones le doy copiar y pego encima del del powerpoint ya entonces esta zona puedo duplicar para que se repita por ejemplo aquí control c control v puedo agrandar un poco para que cubra todas las imitaciones ahí a ver que más tengo puedo agregar acá hay una infinidad de gifs animados a ver por ejemplo esta mariposa lo puedo copiar son gifs con fondo transparente podemos poner a ver y de igual forma en la diapositiva uno puedo colocar gifs animados por ejemplo aquí yo le encojo el gif animado ya a ver vamos a ver que más tenemos acá son brillos a ver también esta me sirve voy a colocar aquí con paciencia todo lo podemos hacer ya a ver que más tengo aquí que más puedo agregar ya a ver este efecto lo de copiar ya pego y lo muevo a ver puedo pegar el mismo efecto para ya una vez agregado todos los efectos gifs le da en guardar como o también puede ser exportar es crear video crear video y escritorio ahora vamos a esperar con ansiedad como nos quedó a ver vamos a esperar que cargue no se olviden de suscribir en nuestro canal en youtube mega idea activen la campanita para estar al tanto de todos los videos que subimos cada semana y también en nuestra página web donde publicamos invitaciones en powerpoint listas para imprimir también también pueden otra imágenes png las imágenes png son imágenes con fondo transparente por ejemplo esta es de Olaf con fondo transparente ya a ver está demorando un poco ya ahora si vamos a ver como nos quedó damos doble clic ahí pueden ver los gifs animados son imágenes que se repiten constantemente y aquí vamos a ver el tambaleo de 10 veces para que tome el tiempo para leer la fecha hora y lugar ya el video más o menos dura cuántos son si 30 31 segundos me pueden alargar si les pueden poner más cosas no sé ahí ven ustedes ya a ver el video cuánto pesa ya vamos a ver 21 está bien si pasa más de 25 pueden comprimirlo con la misma página que es convert video lo suben y lo comprimen para que sea más fácil de enviar bueno eso sería todo nos vemos en otro próximo video hasta luego chau chau lo suben Gracias.